Señores, compañeros autodefensas, a cada uno de los presentes y a sus familias, quiero decirles que esta asamblea que celebramos con ustedes, hoy, con el comisionado Castillo, no es una más. Por muchas razones, todos saben que nos levantamos en armas, porque el gobierno olvidó al pueblo que debía gobernar y servir. Vimos pueblos completos, en toda la tierra caliente y en otros municipios, clamar justicia, pidiéndole al gobierno que cumpliera su trabajo. Pasaron décadas para que las dependencias del gobierno voltearan a ver cientos de comunidades olvidadas. Pudimos comprobar que gran parte del gobierno estatal y algunos de los municipales estaban cooptados por el crimen organizado. El gobierno no nos garantizaba la vida, ni el patrimonio. Entonces, nos organizamos. Primero, para defender la vida, que es un derecho sagrado que todos tenemos. Nos levantamos en armas para defender sus propiedades, sus casas, sus tierras, sus mujeres, sus hijas y sus hijos. Compañeros, esta es la asamblea que nos da derechos nuevos, que nos pide unidad y compromiso. Ya vimos lo que nos pasó si estamos desunidos. La pobreza de nuestra gente creció. Las familias que habían logrado un patrimonio modesto, muchas lo perdieron. Se los arrancaron. Vimos cómo llegaron las gavillas de maleantes, favorecidos por un gobierno inepto y corrupto, y masacraron a jóvenes y familias enteras. Vimos la sangre correr, la rapiña sin límites, la humillación, las vejaciones y la violación fueron una constante en contra de muchas mujeres en plena flor de su juventud y madres de familia inclusive, y el gobierno, sin mover un solo dedo. Hoy, todavía no tenemos la procuración ni la impartición de justicia. La muerte de miles de personas no se investiga. La impunidad sigue creciendo. Así, el pueblo tiene que hacerse justicia y buscarla. Muchos puestos públicos en el gobierno los puso la delincuencia organizada, incluyendo presidentes municipales, diputados, senadores y el gabinete de gobierno mismo. Señores, estos personajes así no pueden servir al pueblo que les paga, ni obedecer al pueblo como lo manda la constitución. Yo les pido a ustedes, compañeros, defendamos nuestros derechos. Yo les pido a ustedes el orden y el respeto que ganamos, que lo cuidemos. Está en nuestras manos. Defiendan sus vidas y sus tierras. Defiendan la riqueza que sus tierras tienen. Defiendan su derecho a la educación. Vamos a defender todos la educación pública. Para todos los hijos de nosotros, los hijos de los campesinos, los hijos de las madres solteras. Para toda la población de nuestros hermanos indígenas. Porque un pueblo que se educa vale mucho. Un pueblo preparado no se deja engañar y dormir con telenovelas y fútbol, como lo quiere el mal gobierno. Eduquemos a las niñas y los niños, a los jóvenes. Porque si un día son madres y padres, ellas y ellos tendrán hijos e hijas educados. Defiendan su derecho a la salud. Nunca más se nos debe morir un niño por hambre, ni por enfermedades curables o desnutrición. Nuestros viejos tienen derecho a buena alimentación y cuidado de su salud. Mantengamos este orden que hemos impuesto. Cuiden y supervisen sus guardias comunitarias, sus grupos de autodefensas. Y ustedes, grupos de autodefensas y comunitarios, cuiden a su pueblo, cuiden sus bosques, cuiden su trabajo, cuiden a sus familias. Porque en ese cuidado, está la garantía de cuidar su vida misma. Todavía andan sueltos un número importante de templarios. No les demos tregua. Todo el que nos hizo daño, que mató, robó o extorsionó, debe pagar su culpa. Y debe ser llamado por el tribunal del pueblo que ustedes y nosotros tenemos ahora. Y así será. Hasta que el gobierno nos garantice el pleno derecho y acabe la impunidad y el encubrimiento. No es justo que, frente a tantos miles de muertos, no haya culpables. No es correcto que el duopolio televisivo y muchos medios de comunicación escrita y hablada se vuelvan tapaderas de malos gobiernos y de mentiras, como lo hicieron en los cuatro sexenios pasados y lo están haciendo ahora. Cuando este estado de cosas cambie y el imperio de la ley nos garantice la vida, los bienes y el desarrollo, entonces hablaremos del desarme, nosotros. Porque no vamos a privilegiar la violencia, no vamos a secuestrar, no vamos a violar, no vamos a descuartizar, no vamos a extorsionar a nadie. Pero sí nos vamos a defender. Desde aquí les decimos a los comerciantes, a los micro y pequeños empresarios, a los grupos organizados de la producción pecuaria, agrícola, minera y ganadera, que hagan causa con nosotros, que se solidaricen con los pueblos y su desarrollo en la medida de sus posibilidades. Nosotros, por justicia elemental, nunca vamos a ver con buenos ojos el abandono intencional que ha hecho el gobierno del campo mexicano, que ha expulsado a cientos de miles de nuestros hermanos a la aventura americana, al desempleo y al subempleo. A todos, les digo que trabajen arduamente, como lo han hecho siempre. Nadie les tiene que arrancar nada del fruto de su trabajo. Respetamos a quien invierte y genera los empleos que tanto necesitamos. Solo les pedimos que no dejen fuera de sus presupuestos a nuestras comunidades, que demandan escuelas bien equipadas, clínicas de salud con doctores y medicamentos, caminos, muchos empleos. En una palabra, desarrollo y progreso. Miren, señores, muchos de nuestros males están incubados en un gobierno corrupto e inepto. Hace más de 30 años, llegaron al poder un grupo de contentados y disponen de los dineros de la nación. Esta clase gobernante está desvinculada con el pueblo, a quien debiera servir. Todos ellos son ricos. Esos que ustedes ven en su televisor hablando, puras tonterías, son ricos. Se reparten el dinero del pueblo a manos llenas. Hay diputados que llevan más de 20 años siendo diputados o senadores. Y por si fuera poco, ahora ya pueden reelegirse. Ganan 500 veces más que cualquier trabajador. Tienen privilegios que ellos mismos se autorizan. Hacen las leyes que solo sirven a sus intereses. Y para quienes trabajan, que no es el pueblo. La Procuración de Justicia está en manos de unos que se llaman magistrados. Que ganan sueldos de verdadero escándalo. Y se jubilan con una liquidación mayor a los 10 millones de pesos cada uno. Aparte, reciben su pensión. Imparten justicia solo para ellos. Las elecciones son las más caras del mundo. Se pelean como verdaderos canes el puesto, porque les pagan cientos de miles de pesos por mes. Los partidos políticos se han vuelto solo comparsa de complicidades. Los políticos se cubren unos con otros las muchas desviaciones que han hecho de los recursos de la nación con sus actos. Y mientras todo este estado de cosas no cambie y el gobierno no nos traiga la justicia y un respeto franco a todos nuestros pueblos, vamos a seguir luchando. Son muy urgentes los empleos en la región de la Tierra Caliente y en todo el estado. Tenemos en la costa michoacana más de 4.500 familias que no tienen ingresos. La minería, que era el principal empleador, ahora la tiene secuestrada el gobierno. No entendemos sus acciones, más parece una lucha en contra de todos los michoacanos, cuando el acuerdo fue que sería en contra de la delincuencia que todavía sigue viva y palpitante en las esferas del poder, en otros tantos grupos que siguen azotando a cientos de pueblos en gran parte de nuestro estado de Michoacán. Desde esta tribuna les digo, vamos a seguir organizando. Les pido que inviten a muchos pueblos más a sumarse a una gran lucha por reivindicar los derechos de los mexicanos y de las mexicanas que están consagrados en nuestra constitución. Muchas gracias compañeros. Servidor, José Manuel Mireles Valverde, un humilde coordinador de las autodefensas. Sus casas, sus tierras, sus mujeres, sus hijas y sus hijos. Compañeros, esta es la asamblea que nos da derechos nuevos, que nos pide unidad y compromiso. Ya vimos lo que nos pasó si estamos desunidos. La pobreza de nuestra gente creció, las familias que habían logrado un patrimonio modesto, muchas lo perdían. Señores, compañeros autodefensas, a cada uno de los presentes y a sus familias, quiero decirles que esta asamblea que celebramos con ustedes hoy, con el comisionado Castillo, no es una más. Por muchas razones, todos saben que nos levantamos en armas, porque el gobierno estatal y algunos de los municipales estaban cooptados por el crimen organizado. El gobierno no nos garantizaba la vida, ni el patrimonio. Entonces, nos organizamos, primero para defender la vida, que es un derecho sagrado que todos tenemos. Nos levantamos en armas para defender sus propiedades, sus que se los arrancaron. Vimos cómo llegaron las gavillas de maleantes, favorecidos por un gobierno inepto y corrupto, y masacraron a jóvenes y familias enteras. Vimos la sangre correr, la rapiña sin límites, la humillación, las vejaciones y la violación, fueron una constante en contra de muchas mujeres en plena flor de su juguete. El gobierno olvidó al pueblo que debía gobernar y servir. Vimos pueblos completos, en toda la tierra caliente y en otros municipios, clamar justicia, pidiéndole al gobierno que cumpliera su trabajo. Pasaron décadas para que las dependencias del gobierno voltearan a ver cientos de comunidades olvidadas. Pudimos comprobar que gran parte del gobierno... Gracias. Gracias.